Y una pelea, hace que paro Dios Venga, cogemos una con la mano Haz una foto, tío No, no, es un vídeo, mucho mejor ¿Sabes qué foto? ¡Dios mío! ¡Están locos! ¿Sabes que podríamos coger y agarrarlo uno de ellos, eh? Dios, qué bichos Espera, 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 que quiero que hagas un vídeo de las carpas ahí Estaba haciendo un vídeo, creo Sí Con la de cámara de Miri Ay Mira, que las patas tienen Es exagerado, eh Esperan comida, o no sé, pero... Esperan a comerte a ti, eh, Emily Van a saltar en las tierras y te van a comer Yo no, yo no Ah, ahora Mira, mete el brazo así No Sí, pero no vayas Habéis librado a la vez ¡Hala, hala, hala! Dios mío Dios mío ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No sé si estoy grabando, porque estoy aquí que no lo grabas He llegado el vayas ¡Ah! ¡Ah! Es muy dos amiones, Oliver No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Pero es que ha pasado algo que se mete la mano? ¡Ah! 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 Bueno, Emily, ¿te gustan? ¡No! ¿No te gustan? ¡No! ¿No te parecen bonitas? ¡No! ¡Pero sí mucho más bonito que el cisne ese! ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vaya a tocar un! ¡Qué valientes son los... los... los patos! El pelo pato ni se acerca, vamos Es un territorio Así es Creo que podemos llegar y nos ponemos aquí y nos podemos intentar tocarlos Yo quiero tocar una ¡Pues a la mano! ¡Aaah! ¡Gracias! Bueno, ya... A ver... ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!